Tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, yo termino, listo. Tampoco era, la próxima fe era, rayito del sol, era, a llegarse, a mirar como he perdido en tela. En este lagrimón, mi fiesta verdadera. Si quieres ser amado, trabaje por ser presente, que cuán presto fuera ausente, tan presto será olvidado Yo me enamoré de su locura y su extraña forma de ser, y saben, eso es lo que más amaba a ella Que no era como todas, era rara, algo grosera, sus cambios de humor eran inoportunos Yo lo mismo he de quererte, sin palabras y en secreto, como aman los que sufren, los que quieren en silencio O jóvenes o ancianos, en forma de personas, de agua o piedra, flor, tierra, lluvia o cielo Solo pensar que voy a verte de algún modo, en algún tiempo, nuestros destinos coincidas nuevamente Solo pienso en eso, en que voy a verte A través de mi corazón, solo así entonces, te harás cuenta de lo especial que eres para mí Los espejos y los gajos entre los cestillos, por las viudas y por sus anillos, por los golpes y por los martillos Y la pena y la risa y el eco y la voz, entre la verdura de los limoncillos y el asombro de los cervatillos palpita A torrentes la verdad de Dios Al mirarte ya tan galana, envanecidas se concotea Y a cuantos pira, grúñeles, ea, paso a la Venus, todo va atrás Ah, dijo el zorro, siempre eras fea, pero adornada mil veces más Humildemente en pos de ti rastreo Humildemente sin lograr cambiarte Cuando alzas tu desdén como un baluarte Entre tu corazón y mi deseo Sé que jamás te alcanzará mi anhelo Que otro feliz levantará tu velo Y estrechará tu juventud en flor Y en tanto crece mi pasión y avanza Es medio amor amar con esperanza Y amar sin ella Verdadero amor Gracias Gracias